¡La Buena Alegría! Y en TIPARNANDA, Número 1 Entre ellas sufrimen borracho y lloran por ella Por ella, por ella Porque es la única mujer la que calma mis pies Por ella, por ella Y en ese condensón cuando yo la conocí Y por eso que te necesito Solo que como telito necesite el agua Porque es la única mujer la que calma mis pies Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella ¡Oh, oh! ¡Cayombe! ¡Hey, hey, hey! ¡Y siempre viva! ¡Cuál es internacional! ¡Idéntica! Yo quiero beber Por no recortar Esa es mi traición Que me hace sentir Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más licor Que quiero olvidar Maldito licor Y quítame la vida No quiero sufrir Por un amor Yo te di cariño Chijo de ti mi vida Si ya no hay amor Por esa traición Salud 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 Maldito licor Maldito licor Y quítame la vida No quiero sufrir Por un amor Chijo de ti cariño Chijo de ti cariño Chijo de ti mi vida Si ya no hay amor Por esa traición Chijo de ti cariño Chijo de ti cariño Y yo quiero Que todo el mundo Me levante la mano Arriba la mano Y que suene la banda Que suene Que suene Que suene Que suene Eso Y toda la gente lo baila Toda la gente lo goza Como la gente lo baila Y con la mano arriba Eso Te quiero Te amo Te podero Por tu amor Chiquita hermosa y bonita Te dices te quiero mi amor Chiquita hermosa y bonita Te dices te amo mi amor Por ti Yo siento lo mismo También Te quiero y te amo Como la flor De primavera Eres vida De dulces encantos Oye Con la tonelada De dulces encantos Procese hermosa y bonita Como la flor Yo siento lo mismo Por ti Te quiero y te amo Como la flor De primavera Eres vida De dulces en campo Chica bonita no seas así Deja tu orgullo y regresa por ti Yo te he ofrecido mi amor y mi vida Por ser caprichosa regresa por ti Chica orgullosa no seas así Chica orgullosa te arrepentirás Chica orgullosa no tienes amor Chica orgullosa te arrepentirás Oche mi amor Somos idénticas Un burititititito que te sos Chica orgullosa no seas así Chica orgullosa te arrepentirás Chica orgullosa no tienes amor Chica orgullosa te arrepentirás Y para mi único amor Esto es para ti Paribami y su padre Por ello se ve entonces ¿Qué tal? Identidad y perranda número uno